¡Ey tú, Vivina! ¿Te podrías decir dónde se encuentra la empresa Vargas Navarro? Buenos días, señorita. Sí, está aquí al costado. Yo también voy para la entrevista de trabajo. Sí, justo podemos ir juntas. Y así nos acompañamos las dos. ¿Qué dices? ¿Qué crees que la gente diría si me ven llegando con un gran acuajo como tú? Dudo que pueda contratar a gente como tú. Déjame decirte que pierdas tu tiempo. Señorita, ¿qué le pasa? ¿Por qué me hace esto? Por favor, un poco más de respeto. Yo paso primero. Porque dudo que a ti te puedan ver. Buenas tardes. Vengo por el puesto de administración. Buenas tardes, señorita. En breve la atendemos. Tomé asiento, por favor. Buenas tardes, señorita. Vengo por la vacante de administración. Buenas tardes. En un momento la atendemos. Voy a tomar asiento. Eso está muy amable. Muchas gracias. No puedo creerlo. Esto es el colmo. Señorita secretaria, ¿me puedo decir por qué es que aceptan solicitudes de personas como esta? Disculpe, no la entiendo. No, sí, no, no. Imagínese que venga un cliente y que lo primero que vea sea. O peor aún, que tenga que sentarse al lado de este mamarracho. A ver, señorita. Cálmese, por favor. Yo a usted no le estoy haciendo nada. Simplemente yo también vine a buscar un puesto de trabajo. Así como usted. ¿No le parece una falta de respeto que me ponga en el nivel de esta señora? Mira, cuando me dé mi trabajo, lo primero que voy a hacer es despedirme. Eso lo va a decidir el ingeniero. Sí, ahora en mí. Atención, por favor. El ingeniero dará inicio a las entrevistas. Señorita, usted puede ingresar primero. El ingeniero la está esperando. Ya era hora. Porque ya no aguanto sentada ya ni un segundo más subiendo este olor a queso. Pero irías regresar con el muce. Porque tú, que te puedan contratar, no tienes oportunidad. Qué mujer para tan irrespetuosa. La manera en que la trató deja mucho que decir. Espero que mi jefe no la contrate. Gracias, señorita. Es usted muy amable. ¿Sabes? Yo siempre soñé con trabajar en una empresa así. He estudiado toda mi vida para poder lograrlo. Y sé que lo voy a hacer. Estoy segura que así será. Muchas gracias. Guau. Tiene un currículum excelente. Estoy seguro que en esta empresa a todos les va a encantar conocerlo. Y sobre todo que sí hacer eso y muchas cosas más. Estoy seguro que sí. Es más, está contratado. Nuria, acércate a mi oficina, por favor. Permiso, jefe. Dígame. Nuria, cancélame las otras entrevistas que tenemos pendientes. Aquí ya tenemos a la nueva administradora de esta empresa. Jefe, con todo el respeto que usted se merece, todavía nos queda un aspirante en la sala de espera. Por lo menos escúchela. Por lo menos escúchela. A ver, Nuria. Aquí se hace lo que yo digo. Ya, pero ¿sabes qué? Ya, que pase, que pase. Muchas gracias. Es usted muy amable. Solamente le estoy diciendo que pase, para decirle personalmente que ya no hay vacantes. Jefe, ella es Ángela Landa, la nueva aspirante. Buen día. Mucho gusto. Nuria, ¿pero qué es esto? Disculpe, no entiendo. ¿Qué es esto, sorda? Mire, Ángel, Ángela, o como sea que se llame. En esta empresa, no solamente pedimos que las personas tengan una buena imagen. También pedimos que las personas tengan una buena estatura. No sé ni siquiera cómo se te ocurre venir a esta entrevista de trabajo. Por Dios. Jefe, pero ella tiene estudios y títulos profesionales. Además, me comentó que era su sueño trabajar en esta empresa. A ver, si usted es tan buena, como dice, no creo que tenga ningún problema en encontrar algún trabajo en alguna otra empresa. Así que, Nuria, me haces el favor y te retiras con esta señorita, ¿sí? Ah, y me traes dos cafés. No lo voy a hacer. ¿Qué? Que no lo voy a hacer, sordo. ¿Dónde quedaron sus valores y sus principios? Usted se ha convertido en una persona horrible. ¿Sabe qué? Renuncio. Me parece perfecto, señorita. Hay miles de personas haciendo cola por este puesto de trabajo. Perfecto. Me voy. Pero escúcheme bien. Tardo o temprano, usted va a terminar autodestruyéndose. Vamos a ver dónde va a conseguir trabajo. Yo mismo me voy a encargar de que nadie la contrate en esta ciudad. Vamos. Qué igualada. Pero... Usted no se preocupe. Que ya tiene el puesto de trabajo. Laura, ¿me puedes explicar qué son esos números? Jefe, seguramente que hubo un error. Lo revisaré y se lo entrego en unos minutos, ¿sí? ¿Un error? Pero ¿cómo es posible que tengamos esos retrasos? Los clientes reclaman sus productos. Incluso hay pagos que todavía no has hecho. Ingeniero, no se preocupe. Lo voy a revisar nuevamente. ¿Que no me preocupe? Pero si hace tres meses los gastos son más que los ingresos, señorita. No sé, yo revisé mi número, mis ingresos y seguramente aquí hubo un detalle que no vi. Ah, o sea que usted me está diciendo que por un detalle mi empresa está a punto de quebrar. Mire, agarra sus cosas y se larga de mi empresa. ¿Qué? Usted no me puede despedir. Acabo de sacar un carro adquirido. ¿Cómo cree que lo voy a pagar? Ese es tu problema. Te me largas de mi empresa. Helados. Helados. Lleve sus helados. Fresa. Maracuyá. Mango. Ey, ¿no es usted el ingeniero Álvaro Vargas? Qué sorpresa encontrarlas por acá. Sí, qué sorpresa. ¿Cómo está? ¿Cómo así está vendiendo helados? Tenías toda la razón. Mi actitud me trajo hasta este punto en el que estoy ahora. Me dejé llevar por las caras bonitas, por el poder. Y a esa mujer que contraté como administradora, resultó ser un fiasco. Pero como era la más bonita. Sí. Fui un estúpido. Terminamos endeudados hasta el cuello. Y para poder recuperarme... Tuve que vender mi empresa, que con tanto esfuerzo construí. ¿Y ustedes cómo están? Bueno, nosotras decidimos emprender. Al inicio fue difícil, pero poco a poco fuimos mejorando. Y ahora nos va muy bien. Somos socias y ya tenemos más de 30 empleados. Me parece muy triste por todo lo que has pasado. Pero al escucharte hablar así, me doy cuenta de que has cambiado. Nosotras, en nuestra empresa, necesitamos una persona así como usted. ¿Y no te gustaría trabajar para nosotras? Sí. Sí, claro que sí. A pesar de que nos humillaste, nos trataste mal, nos echaste de tu oficina de la peor manera. Espero que eso te sirva de lección. Para que nunca más te dejes guiar por las apariencias. De todas maneras, no te preocupes. Que el trabajo ya es tuyo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.